¿Qué es el Dr. Daniel Andrés Zárate Giraldo? Recibe el Dr. Daniel Andrés Zárate Giraldo, Director de Gestión de la Información de la Entidad, que está comprometida con la formación en valores ambientales de profesionales que contribuyan al mejoramiento ambiental de las empresas aeronáuticas. Corporación Educativa Indoamericana, 25 años formando líderes aeronáuticos. ¡Gracias! ¡Gracias!